Directo desde mano abierta Suba joven Nikea Una vez más Si las batallas de mi mente las puedo lograr Sé que las puedo ganar Una vez más Corazón sonríe y no deja de palpitar Una vez más Sigo más fuerte, cada día más fuerte Ahora soy más valiente Y va a continuar este ciclo infinito En este mundo maldito, en este mundo maldito Una vez más Sigo más fuerte, cada día más fuerte Ahora soy más valiente Y va a continuar este ciclo infinito En este mundo maldito, en este mundo maldito Entren con la venganza Forman una alianza Y se apodera de mi mente Ahora estoy más consciente Mi corazón siente No soy inerte Sé que me caí Pero me levanté Una gota sudé Pero sola lo logré Muchos contra mí Pero me defendí Con él estoy aquí Y así quiero seguir Caminar vale la pena Aunque te caigas en la arena Un mundo lleno de piedras Pero la vida es bella Tan bella como una estrella Desplandece a su manera A unos los alumbra Y a otros los estrella Caminar vale la pena Aunque te caigas en la arena Un mundo lleno de piedras Pero la vida es bella Tan bella como una estrella Desplandece a su manera A unos los alumbra Y a otros los estrella Una vez más Una vez más Sigo más fuerte Cada día más fuerte Ahora soy más valiente Y voy a continuar Este ciclo infinito En este mundo maldito En este mundo maldito Una vez más Sigo más fuerte Cada día más fuerte Ahora soy más valiente Y voy a continuar Este ciclo infinito En este mundo maldito En este mundo maldito La vida es un proceso Y aprendes malas mañas Ángeles quieren sexo Los hombres desean sus alas Es un mundo paralelo De palmeras y caballos Donde el hombre Solo es dueño De lo que hace con sus manos De buenos a malos Es un paso muy frecuente No comprendo a los humanos Se complican fácilmente Si quieren amor Pero desean pasión Ahora hablan de religión Y son demonios dementes Caminar vale la pena Aunque te caigas en la arena Un mundo lleno de piedras Pero la vida es bella Tan bella como una estrella Resplandece su manera A unos los alumbra Y a otros los estrella Caminar vale la pena Aunque te caigas en la arena Un mundo lleno de piedras Pero la vida es bella Tan bella como una estrella Resplandece su manera A unos los alumbra Y a otros los estrella Na 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 Una vez más Na 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 Una vez más Sigo más fuerte Cada día más fuerte Ahora soy más valiente Y voy a continuar Este ciclo infinito En este mundo maldito En este mundo maldito Una vez más Sigo más fuerte Cada día más fuerte Ahora soy más valiente Y voy a continuar Este ciclo infinito En este mundo maldito En este mundo maldito ¡Gracias!